Hola mis queridos amigos, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarles de el miedo, los apegos, sobre todo los apegos. Los apegos que te permiten estar años tras años en la misma situación. Los apegos que no te permiten salir adelante, esos apegos que te tienen tan atado al corazón que aunque tú necesites un cambio, estás tan apegado, tan anclado a algo y no puedes soltarlo. Ustedes pónganse a pensar personas que llevan 40 años anclados en un trabajo que odian, que no les gusta, que no aman los lunes y aman son los viernes. ¿Por qué? Porque ellos están completamente atados a algo que no aman. Y les da miedo avanzar, les da miedo dar ese salto al vacío, cambiar su vida por algo mejor porque piensan que realmente van a fracasar. Porque el mundo te dice que vas a fracasar, porque el mundo se encarga de anunciarte de una y mil maneras como tus planes quizás no se vayan a dar. Pero lo importante es que tú creas, lo importante es que tú sueltes para encontrar algo mejor. Hay una, no me acuerdo cómo se llama esta persona, que le grita al Señor, creo que es Bartimeo, que le grita al Señor, Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Y le grita Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Era un ciego, creo que era un Bartimeo si no estoy mal. Y Bartimeo tenía una manta, dice la palabra de Dios, que él soltó la manta, soltó su manta y fue a buscar al Señor, fue a buscar a Jesús, soltando la manta. O sea, él tenía un apego porque para él, su manta era abrigo, su manta era su refugio, su manta era su seguridad, era la manta. Pero dice que soltó la manta y dio un salto de fe para buscar al Señor. Lo mismo pasa en nuestra vida, a veces nosotros tenemos unos apegos y pensamos que es nuestra seguridad y a veces tomar unas decisiones radicales que sentimos de corazón que nos van a llevar a otros niveles. Vamos a mejorar en muchos aspectos nuestra calidad de vida y la de nuestros seres queridos, amigos y familiares en general. Pues es duro porque alguien se encarga de decirte, pero usted ya está bien acá, pero usted ya lo tenía todo, pero ¿por qué vas a hacer eso? ¿por qué vas a dejar tu empleo tradicional? ¿pero por qué vas a emprender en esto que si tú ya tienes una profesión, pero ¿por qué mejor no buscas un mejor trabajo? Pero hay algo en ti que te dice que hay algo más que tú quieres explorar, pero a ti te da miedo. Y la verdad, para uno poder tener resultados en la vida, tiene que sentir de corazón que todo va a estar bien, que todo va a mejorar, que todo va a salir como tú lo has planeado. Porque si tú te dejas llenar de miedo, de incertidumbre, de las personas que te dicen que no va a funcionar, personas que te dicen que usted va a tener sus consecuencias, claro, todo acto tiene una consecuencia, sea buena o sea mala, pero tú tienes que asumirlas, ir por ellas, buscarlas. Porque la gente siempre te va a decir que no lo vas a lograr, y a veces no lo hacen de maldad, a veces lo dicen como un ciego guiando a otro ciego. Imagínense un ciego escuchando que le cuenten que otro ciego deja toda su seguridad, le va a decir, oye, no hagas eso, que mira, te puedes lastimar, ¿sí? Pero realmente uno tiene que tomar sus propias decisiones. Hay gente que dice tener toda la experiencia del mundo, pero tú tienes que ver la realidad de esa persona. Si esa persona que tiene toda la experiencia del mundo no tiene la calidad, el estilo de vida que tú deseas para ti, pues tú con todo respeto tienes que tomar una decisión. La persona te va a decir, no hagas esto porque yo he visto que muchas personas en la industria o en esto que vas a hacer no han funcionado, no sirven. Yo tengo un familiar que no creía a mí mucho en esto de la industria de la red de mercadeo. Yo pensaba que esto era como, ay, sí, pobrecito, pero mira que hoy en día él me dice que él nunca había conocido una persona exitosa en la industria, que ahora me conoce a mí, pero esa persona no tenía. O sea, me decía que como que no veía esto con buenos ojos, por decirlo de alguna manera, no creía en esto, pero a mí no me importaba que muchas personas no creyeran, incluso personas muy cercanas a mí. Y ahora estoy dando el nuevo salto también y estoy con la convicción de que va a estar bien. Porque obviamente esto es un proceso, ¿no? Hay que andarlo. Y es la invitación que yo les hago. O sea, si tú empezaste tu camino, si tú estás haciendo este emprendimiento, suéltalo. O sea, eso que te ata, eso que no te deja avanzar, tu seguridad. O sea, si hay gente que no tiene resultados en esta industria porque está, no le dedica para nada tiempo a esto. No le dedica para nada a su esfuerzo, su corazón, su vida, no se la dedica. Porque tiene miedo, porque está pegado al horario, a las 8, 12 horas diarias. Y me dio el tiempo que tiene suelto y dice, pero ¿para qué se lo dedico a esto si tengo que cuidar lo que tengo aquí fijo? Miren que esto no te va a llegar a lograr tus objetivos. Vas a tener una vida cómoda, sí. Una vida cómoda, pero en el sentido, como escuchaba una persona una vez que decía que tenía una vida acomodada, 7 personas se acomodaban en la misma cama. Que no te pase eso. Realmente busca una vida que tú ames. Vive la vida que tú quieras vivir. Con la gracia de Dios todo es posible. Y por eso Dios nos dio la capacidad de soñar y de actuar. Que estés muy bien. Dios los bendiga. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Que estés muy bien. Chao, chao.